y pues bien ya tenemos aquí el equipo como tal como les comentaba el opo renault 10 5g la cajita está el tono del equipo ahorita lo vamos a ver pero es el mismo que este no sé si el otro tono que es como un color gris este pues este caba 2 lo venga con el tono del teléfono en este caso pues este tono en el color gris no sé si venga esta carátula en gris o negro no pero bueno esta es la presentación pues bueno acá atrás pues viene con la compañía con que fue comprado obviamente ya viene abierto porque me lo activaron así que bueno vamos a ver el interior tenemos lo que es este me imagino que un tema por ahí de manuales a su funda los papelitos que estorran su funda ya sabes no una funda básica de esas de silicona pero bueno ya nos servirá precisamente para protegerlo en lo que se compra una buena tenemos lo que es su llave no tenemos aquí prácticamente pues ahí nos dice no su su guía rápida me imagino que tiene que ver con temas de seguridad y cosas de ese tipo no aquí viene otra cosa que es igual no casi eso es todo lo que contiene esta cajita y ahora sí aquí nada más y nada menos nos encontramos con lo que nos interesa el teléfono pero 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 de momento vamos a hacerlo a un lado porque vamos a ver qué más contiene la caja son envoltorios esto hazlo del el ticket de compra lo dejamos a un lado su cargador su cargador pues bueno es de 68 watts me parece 68 67 que es carga carga rápida es tosco como lo que ya veníamos por ahí este pues viendo los últimos teléfonos de carga rápida lo dejamos por acá esto que es su cable que es de ok es tipo vamos a votar acá para que lo podamos ver bien como se vota quisiera yo romper todo pero bueno que tenemos es tipo a para el cargador y tipo c para el teléfono está que te gusta está como de un metro un poquito más poquito menos a un metro a lo mucho así que bueno y esto lo que contiene en su interior no compartimentos secretos ni nada a lo mejor viene por ahí algo de regalo pero no no viene nada de hecho si los la compañía telefónica en la cual fue dado de alta pues se ponen en unos regalos que eso pues bueno ya es punto y aparte ahora sí vamos a darle un ojito a esto que bueno este tiene un envoltorio que se lo vamos a retirar ahora mismo y salen no por acá no se aprieta su calzón salió por acá siempre sí su envoltorio por allá pues bueno ahí nos dice o por reno 10 5g nos habla sobre el tema de la cámara con teleobjetivo para retratos con sensor sony o sea quiere decir que pues la el lente de la cámara de retratos entonces la cámara frontal no es este tiene tiene buena buena resolución ya que pues son y es buena buena empresa haciendo cámaras nos dice que la pantalla es una amoled curva de 120 hertz son 8 gigas de ram que es lo que tiene el sistema y aparte de virtualmente tiene 8 de ram adicionales pero eso es un tema ya que no nos vamos a meter mucho porque yo siento que eso es el tema de la ram virtual es como que pura mamada no y almacenamiento interno 256 gigas y aquí está mi la carga rápida 67 watts super top 5 mil miliamperes eso es lo que contiene este teléfono ese es el acabado que les comentaba que me es muy similares como tipo tornasol es un azulito tornasol hasta me gustó mucho el diseño y se ve mejor ya el tornasol y la que chulada así que pues bueno tenemos su diseño que está bastante coqueto vamos a retirarle su protector la pantallita me gustó porque es este tipo curva vaya el detalle ese encuentro de protector es para ello pero que voy a mencionar que la misma marca de opo te da por ahí un tiempecito de de este de garantía que creo que son tres años si mal no recuerdo que si te llega a romper o algo así no entendí muy bien francamente pero pues por ahí tiene también su su tema de garantía con el tema de la pantalla que están por ahí generando su competencia al Gorilla Glass que vamos a encenderlo rápidamente y pues bueno tenemos por ahí un procesador que trabaja 2.6 me parece es un MediaTek si mal no recuerdo te lo chocamos bien este y pues bueno vamos a esperar a que arranque a ver que tal se ve en la pantalla AMOLED en la pantalla me gusta como se ve obviamente ya viene iniciado por temas de de la empresa telefónica en la cual lo compré este para que lo puedan dar de alta con su número telefónico ya sabes temas de garantías y bueno en fin ok este menú si me gusta dice actualización de ah pero eso es del ajustes del del operador este que bueno esto ya como lo bloqueo como lo bueno vámonos a revisar lo que es el tema de los ajustes acá están para que veamos precisamente el tema de oh coño esperar conexión wifi en fin acerca del dispositivo bueno ahí tenemos ya especificaciones este este son operativos un color os ojo 13.1 la versión oficial obviamente quiero creer que por ahí hay alguna actualización o si no pues ese es el tope habría que checarlo ya cuando lo iniciamos que ya más adelante les platicaremos yo creo que es nuestra emisión para darles un poquito más sobre el tema del funcionamiento y rendimiento en general el almacenamiento pues los 56 modal o tal aquí está el procesador mediatek dimensity 7050 que si bien no es el mejor procesador tampoco es el peor dentro de su gama pues es una gama media media alta quizá pero bueno vamos a a calarlo ¿no? capacidad de batería son 5000 mAh tamaño 6.7 pulgadas de la pantalla y aquí está lo que les comentaba la RAM aquí nos dice que es 8 más 4 cuando en el papelito este nos dice que 8 más 8 ¿no? también lo checaríamos a fondo para el momento de probarlo cámara frontal 32 megapíxeles trasera 64 más una 32 más una de 8 esta cámara acaba de mencionar que promete mucho también le vamos a hacer por ahí su unboxing yo creo que en otra en otra oportunidad lo vamos a realizar más adelante versión manual de usuario requerimiento y pues bueno en sí la pantalla déjenme les confieso que es la primera pantalla AMOLED que yo tengo en un dispositivo siempre he tenido las pantallitas normales no sé qué resolución sea o qué tipo de pantalla sean me gustan mucho los colores a la vista no te cansa tanto el brillo habría que que darle por ahí sus sus pruebas ¿no? este ya con el paso del funcionamiento y todo eso y pues bueno todas las aplicaciones que ya vienen este pues ya instaladas super instaladas y pues bueno en sí el teléfono es bastante bastante prometedor en general el sensor de huella lo tiene aquí precisamente en su pantalla no lo tiene en ningún lado aquí tenemos lo que son los botones de volumen subir o bajar y ese es el botón de este encendido o bloqueo ahí está este que tenemos con un sensor infrarrojo que eso también a mí en lo personal me interesaba muchísimo este por eso también fue uno de los factores por el cual lo compré también por el tema del sensor infrarrojo no cuenta con puerto 3.5 ya hoy en día pues el estándar es tipo C los altavos es un estéreo obviamente R y L ¿no? son los altavos es estéreo creo que el altavos de acá es la misma bocina del teléfono y pues ahora sí que es un gran un gran equipo para mí para lo que lo voy a usar es bastante prometedor el tema de la cámara honestamente no lo voy a usar mucho pero sí en otras funciones y pues bueno ya les platicaré más adelante sobre el rendimiento en una próxima emisión y pues hasta aquí el unboxing la verdad es que estoy muy muy contento por hasta aquí el diseño y por lo que promete y pues en costo-beneficio creo que se me hace bastante bueno y es de este año 2023 no tiene mucho que salió y pues bueno hasta aquí este pequeño unboxing para que vean que es lo que trae lo que contiene lo que es especificaciones ahora sí que importantes tiene el equipo y pues bueno ya les haremos una reseña ya más profunda sobre su funcionamiento cámara videojuegos y todo eso ¿no? así que pues bueno vámonos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chicos Gracias por ver el video. 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 Gracias.